Habitualmente en la historia del arte se le presta poca atención a las obras de planificación e ingeniería, tal vez porque parecen escasamente vistosas. Sin embargo, si Roma, la República o el Imperio, pudo imponerse desde la frontera del Sahara hasta el Rin y desde Finisterre hasta Petra, fue en buena medida por sus ingenieros, que realizaron auténticas obras maestras. Aquí nos queremos fijar en una de las ideas que más profundamente acompañaron a la romanización y que la hicieron efectiva. Me refiero a la urbanización en sentido romano, pues las ciudades que Roma levantó a lo largo y ancho de su imperio son netamente diferentes de las que hasta entonces se conocían, si exceptuamos el mundo griego con el que Roma comparte buena parte de su cultura. La romanización es sobre todo un proceso de urbanización. Aquí vamos a describir idealmente la ciudad romana, basada en la urbe por excelencia, Urbs Roma. Roma, capital de un extensísimo imperio. Los romanos fundaban sus ciudades basándose en razones militares, de aprovisionamiento o por razones comerciales. Sin embargo, había unos principios que determinaban el lugar exacto para la erección de una ciudad. Podemos resumirlos en los siguientes. Primero, el terreno debía ser el apropiado, elevado para evitar inundaciones, despejado con la orientación adecuada y alejado de zonas pantanosas para evitar enfermedades. Segundo, la cuadrícula de la ciudad debía estar orientada según los puntos cardinales, pero también teniendo en cuenta los vientos y la posición respecto al sol. Se trata del modelo hipodámico, conocido también por los griegos. Y tercero, el agua. La ciudad debía estar abastecida de aguas limpias y abundantes, incluso en tiempos de sequía. El agua debía llegar a todos los puntos de la ciudad. Son las aguas las que hacen la ciudad, dijo Plinio el Viejo. Como veremos, esto se traduce en la construcción de acueductos para asegurar la calidad y abundancia del agua, baños públicos y alcantarillados que hacían necesaria la abundancia de agua. Una vez asegurados estos tres elementos, que son más complejos de lo expuesto, se aseguraba el emplazamiento de la ciudad. Para ello, lo primero era delimitar el terreno mediante un ritual, aprendido de los etruscos, por el que un adivino, Augur, aseguraba si los presagios eran favorables, que los dioses aceptaban el emplazamiento. Es decir, el Augur confirmaba el emplazamiento señalado por los ingenieros romanos. A continuación venía la inauguratio, que consistía en cavar un agujero en el centro del terreno, o muy cerca de él, para introducir en él ofrendas a los dioses y tierra del lugar de origen de las que los fundaban. A continuación venía la delimitación del perímetro, que se hacía según otro ritual. Un arado tirado por una pareja de bueyes y guiado por un sacerdote, marcaba las lindes de la ciudad, sobre la que se alzaría más tarde la muralla de defensa. Intervenía entonces el mensor, para determinar las zonas de la ciudad, sagrada, pública y residencial. Por fin llegaba la consagración. Un sacerdote realizaba un sacrificio en honor de la tríada capitolina, es decir, Júpiter, Juno y Minerva. Consagrado el espacio, se procedía a la centauriación, es decir, la división del espacio residencial en centurias, es decir, manzanas o parcelas cuadradas, para dividir el terreno entre los coronas. Las murallas solían hacerse con dos lienzos de piedra tallada, que en la base podían tener cinco o seis metros, y uno menos en la parte superior, que debía ser lo suficientemente ancha para que pudieran circular por ella carros para transportar los materiales de defensa. La parte entre los lienzos se llenaba de piedras de diferentes tamaños para dar fortaleza al muro. A cierta distancia entre los muros se disponían torres, baluartes, para asegurar una correcta defensa. Dentro de los muros se alzaba la ciudad que tenía dos ejes, el cardus maximus, el cardo, la calle que atraviesa la ciudad entre las de norte a sur, y el decúmanus maximus, el decúmano, la calle que recorre la ciudad desde el este al oeste. Alrededor de estos ejes, en paralelo, se levantaba el resto de las calles, y no debemos olvidar que las ciudades romanas tenían aceras y calzadas. Por lo general, en el cruce del cardo y el decúmano, se abrió una gran plaza porticada, rectangular la mayoría de las veces, donde se alzaba el foro, que constituía, por así decirlo, el corazón de la ciudad, pues en él se encontraban los principales edificios públicos, la curia, es decir, el senado local, donde se reunían los que tomaban las decisiones más importantes para la ciudad y cuyo modelo era la curia hostilia de Roma, lugar donde se reunía el senado. Las basílicas, que eran los edificios en los que estaban los tribunales de justicia y los que se dedicaban a las transacciones comerciales, estaban formados por edificios cubiertos generalmente de tres naves, que posteriormente serán el modelo para los edificios de culto cristiano, que no se inspiran en los templos, sino en los edificios civiles. Los templos, especialmente los dedicados a la tríada capitolina y los templos romanos, suelen ser de planta rectangular y siguen el modelo etrusco. Sobre un pódium tienen un solo acceso, una escalera, que acaba en un pórtico. Las columnas siguen el orden griego y suelen ser pseudo-perípteros. Las columnas de entrada están exentas, pero las laterales aparecen encastradas en los muros. Cerca del foro estaban los mercados y los edificios públicos destinados al ocio y a los espectáculos. Las termas, que eran los baños públicos, y también lugares de reunión y esparcimiento. Los circos, que eran lugares destinados principalmente a las carreras de carros, aunque también servían como ámbitos para celebraciones, pues eran los edificios que tenían mayor capacidad. Los anfiteatros, que tienen una planta de óvalo, se forman uniendo dos teatros, y estaban destinados a los espectáculos de lucha, de gladiadores y animales. Contaban con subterráneos y galerías. El más famoso se encontraba en Roma, y es el conocido Coliseo. Los teatros, lugares destinados a las representaciones teatrales, se parecen a los griegos, aunque a veces no se aprovecha la inclinación del terreno, sino que las gradas se levantan sobre bóvedas. Tienen tres partes, el prosenio, escenario, la cadea, graderío, y la orquestra, lugar para las personalidades y el coro. A veces había también un altar para el dios vasco. La ocupación de la cadea se hacía jerárquicamente, es decir, por rango social. Además, en el foro o en sus alrededores, podemos encontrar arcos del triunfo y columnas conmemorativas. Si a todo lo anterior añadimos las casas romanas, tanto ínsulas, manzanas de vivienda, muchas veces de alquiler, en las que se empiñaban las clases bajas, como las domus, las casas de las clases altas, y las calzadas, casi tenemos completo nuestro mapa de la ciudad romana. Nos falta, sin embargo, un elemento esencial, los acueductos, las obras de ingeniería, terriblemente complejas, pues había que superar las diferentes alturas del terreno, que llevaban abundante agua limpia a las ciudades. A través de canales enterrados, o cuando hacía falta sobre arquerías, para superar los desniveles, los romanos llevaban a la ciudad agua, que acababa confluyendo, pues una ciudad podía tener más de un acueducto, en el Castellum Divisorium, donde se distribuía el agua a todas las fuentes de la ciudad y a las termas. El agua sobrante se vertía al alcantarillado, para que el líquido no cesara de circular, y de esta manera se evitasen los malos olores y las enfermedades. Las ciudades romanas fueron, sin duda, un factor decisivo en la romanización, y su emplazamiento estaba tan bien elegido, que sobre ellas se edificaron buena parte de las ciudades europeas. Ernestina González Causen, profesora de Historia del Arte, de Liera.